Al comienzo todo bonito, después las cosas cambiaron La lucha va por mis hijos y por tenerte a mi lado Pero tú no me comprendes, al rato te estabas marchando Y si se cierra la puerta, ya no la dejaré abrir Lo cogerás de costumbre, y eso no me gusta a mi Mejor te quedas adentro, si te vas no vuelvas aquí Se están cerrando las puertas, y tú nada que regresas No sé hasta cuando me encuentres, ya se acabó mi paciencia Así que piénsalo muy bien, o mejor cojas vergüenza Si te vas, la puerta se cierra Ya no estaré para ti La casa y el hogar se respetan Fue lo que me enseñaron a mí Mejor este juequito se acaba Te vas o te quedas aquí Se están cerrando las puertas, y tú nada que regresas No sé hasta cuando me encuentres, ya se acabó mi paciencia Así que piénsalo muy bien, o mejor cojas vergüenza No sé hasta cuando me encuentres, ya se acabó mi paciencia No sé hasta cuando me encuentres, ya se acabó mi paciencia